Aquí te voy a enseñar a hacer un videito de cómo quitarle el tirne y lo quemado a la olla. Aquí en esta olla yo herví leche y la leche se me quemó y se puso así de negro el fondo de la olla. Esta es la parte de adentro de mi olla. ¿Qué necesitaremos para hacer este preparado para quitarle lo quemado a mi olla? El primer ingrediente que tenemos aquí es el bicarbonato de sodio. Vamos a agregarlo, el bicarbonato de sodio. El segundo ingrediente que tenemos es la pata dental. Yo estoy usando aquí la pata dental un poquito. No es necesario echarle cantidad. El tercer ingrediente que vamos a necesitar es el jabón lavaplato, también un poquito. Lo removemos. Hacemos una mezcla uniforme. Removemos la pata dental con el bicarbonato de sodio y el jabón lavaplato. Y así preparamos la mezcla. Miren lo fea que está mi olla. Está bastante quemada en el fondo, bastante fea. Vamos a seguir moviendo la mezcla. Hasta hacer una mezcla uniforme. Hasta unir la pata de diente con el bicarbonato. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Y dale me gusta al video y suscríbete al canal. Para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te lo mande a tu tablet o a tu computadora. Vamos ahora a coger del ingrediente y echarle por diferentes lados el preparado. Para regárselo. Para regárselo en todo el fondo de la olla. Hasta que se le quite eso que se le ablande un poco. Todo ese tirne. Todo lo que se le quemó. Miren lo fea que está mi olla. Está bastante fea. Porque toda la leche se quemó. Y ese quedó el concón. Quedó un concón negro. Bastante duro de quitar. Difícil de quitar. Yo lo he lavado con un estropajo y no se le ha quitado. Y decidí hacerle este videito de cómo quitarlo. Con pata dental, bicarbonato de sodio y un poquito de jabón lavaplato. Miren la condición que está mi olla a todo el fondo. Miren lo fea que está. Aquí yo le regué todo el preparado. Se lo dejamos unos cinco minutos. Para que se vayan suavizando. Luego después de pasarlo cinco minutos. Vamos a coger una esponja como esta. Déjame venir aquí a la llave. A la llave de mi cocina. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Y dale me gusta al video. Y suscríbete al canal. Para que cada vez que sigamos subiendo un nuevo video. YouTube te lo mande a tu tablet. Dale o a tu computadora. Ya estamos aquí en la llave de la cocina. Vamos ahora a coger una esponja. Para yo lavar mi olla. Para que ustedes vean cómo va a quedar. Yo tengo ya mi esponjita aquí. Vamos a empezar dándole. Hasta hacer a unirlo. Para que ustedes vean cómo se le va quitando. Con la pata dental. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Para que cada vez que subamos un nuevo video. YouTube te lo mande a tu tablet o a tu computadora. Después que pasan los 5 minutos. Usted coge su olla, su estropajo. O su brillo. Y le da por 5 o 10 minutos más. Lo brilla. Y mira lo preciosa que quedó. Mira lo bella que quedó mi olla. Mira lo preciosa que quedó. Vamos a enjuagar aquí debajo de la llave. Comparte el video. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal. Para que cada vez que subamos un nuevo video. YouTube te lo mande a tu tablet. O a tu computadora. Vamos a seguir enjuagando. Vamos a enjuagar. Para que ustedes vean cómo mi olla quedó. Como acabadita de comprar. Tiene un poquito de rayones. No mucho. Un poquitico de rayones. Mira lo preciosa que quedó mi olla. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesita. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal. Y Dios me lo bendiga a todos. 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 Y Dios me lo bendiga a todos.